Aleluya Aleluya Y a su nombre Aleluya Bienvenida Y tenemos fiesta Fiesta Y tenemos fiesta Hay gran gusto y alabanza Tenemos fiesta 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 Y tenemos fiesta Hay gran gusto y alabanza Tenemos fiesta Fiesta Tenemos fiesta En agosto y alabanza Y en su nombre Tenemos fiesta Aleluya Cristo vive Tenemos fiesta Fiesta Tenemos fiesta En agosto y alabanza Venir, pueblo Ven, Señor Te adoré Tenemos fiesta Fiesta Tenemos fiesta En agosto y alabanza Tenemos fiesta Este era tu fiesta, hermano Fiesta Tenemos fiesta En agosto y alabanza Y alabanza Tenemos fiesta Fiesta En agosto y alabanza Fiesta En agosto y alabanza Fiesta Con su vida y a su nombre Tenemos fiesta Tenemos fiesta Tenemos fiesta Tenemos fiesta de angoso y alabanza Tenemos fiesta Tenemos fiesta de angoso y alabanza Tenemos fiesta de angoso y alabanza De victoria Y grita Él vive Y grita Él vive Y grita Él vive Tenemos fiesta Tenemos fiesta Y como Señor Libertador Salvador Y como Señor Nos reconocemos Libertador Libertador Mi Salvador Levanta tus manos Y como Señor Dile como Señor Libertador Libertador Mi Salvador Como Señor Libertador Mi Salvador Tenemos fiesta Tenemos fiesta Fiesta Tenemos fiesta Fiesta Tenemos fiesta Fiesta Tenemos fiesta de angoso y alabanza ¡Levanta! ¡Levanta, bandera! ¡Qué victoria! Y grita, Él vive ¡Y grita! ¡Y grita! ¡Y grita! ¡Levanta el tubo, díselo! ¡Él vive! ¡Y grita! ¡Él vive! ¡Ir vive! ¡Mais! ¡Ygrito! ¡Es en mosquesta! Tenemos fiesta en ti Señor Aleluya Levanta tus manos y Aleluya, Aleluya Cristo vive Aleluya Levanta tu voz hermano Tú que en verdad tienes pies en Él Aleluya Levanta tus manos y Aleluya 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 Aleluya